¿Qué pasó, Emre? ¿Pudiste encontrar a Kartal? No, Sadiq. Lo llamé, pero no contesta. No sé dónde está. ¿Al final se fueron todos a casa? Sí. Emine se llevó al niño. Es mejor que se quede con nosotros. En este momento, mi único temor es que Kartal haya ido a buscar a Cis. Esperemos que no. Eso no sería nada. Lo último que necesitamos es que los dos se enfrenten. Escuché que Cis vendría, pero no lo he visto. Ni Dios lo quiera. Eso solo le haría más daño a mi hermana. Qué desastre. Mejor iré a dar una vuelta abajo. Pudo haber ido a tomar aire. Preferiría que te quedaras con Selene. Si pregunta dónde está Kartal, ¿qué le voy a decir? No hablemos con ella por ahora. Solo entra a su habitación si es estrictamente necesario. Y si te pregunta, dile que Kartal volverá. Nos vemos. Así no tendrás tus respuestas, Kartal. ¿Cómo lo mataste? ¿Fue así, mirándola a los ojos? ¿Estaba así? ¿Frente tuyo? ¿Ah? Dime cómo fue. Kartal. No lo hagas. Baja el arma. ¿Qué te hizo? Explícamelo. ¿Por qué le disparaste? Nada será suficiente para ti. Sin importar lo que te diga, nada será suficiente, Kartal. ¿Por qué mataste a mi padre? Porque era él o era yo. Uno de los dos debía morir. Me iba a delatar. Habrías hecho lo mismo en mi lugar. No hables como si nosotros fuéramos iguales. No, nunca hemos sido iguales. Yo te consideraba mi hijo. Yo quería que tú hicieras tu propia vida. Tú eres un hombre limpio, Kartal. Eras mi lado bueno, Kartal. El lado que conocía el valor de la lealtad. Incluso después de saber quién yo era. Tú nunca me seguiste. ¡Me cansé de tus historias! ¡No más! ¡No perderé más tiempo! ¡Ya no más! Estamos al final del camino. Tanto tú como yo. Dime, Mina. ¿De qué hablas? Oye, les dije que se fueran a la casa. Pero no había necesidad. ¿Cómo que le hacía falta más ropa al niño? Te lo dije, me vas a volver loco. No tengo idea. Solo ocúpate del niño. No me interrumpas, por favor. No paras de hablar. Mujer, te dije que tienes que dejar el café. Su presión está normal. ¿Cuándo me van a dar el alta? El doctor tendrá que decidir. Por ahora debe descansar. Seguramente la dejarán ir luego de que le entregue su declaración a la policía. Dígame, ¿está cómoda así? Puedo ajustar la inclinación de la cama si quiere. No, no, así está bien. Está bien. Gracias. Que se recupere pronto. ¿Qué esperas, Ispara? Me lo arrebataste todo. Ya perdí la razón. También el corazón. Te llevaste mis sueños. Y después de que jale el gatillo, te habrás llevado mi alma contigo a la tumba. Tú tienes un alma limpia. Por eso nunca has sido como yo. Perdí a mi papá por tu culpa. Perdí a mi papá. Cuando me decías que estaba muerto, me convencí a mí mismo de que estabas mintiendo. Pensaba que mi papá aún estaba vivo y que algún día volvería a tenerlo a mi lado. Pero estabas en lo cierto. Mi papá siempre estuvo muerto. Te sentí a ocupar su lugar. Te críe como si fueras un hijo más. Nada iba a poder compensar lo que me quitaste. Solo me criaste bajo tus mentiras. Me diste una vida que no pedí. Siempre me he sentido en deuda contigo por eso. Siempre. Me diste una vida en la cual planeaste mi futuro por adelantado. Nunca tuve la oportunidad de escoger. Y te llevaste lo que me pertenecía a mi papá. Mis decisiones. Todo mi pasado. Y a Selene. Yo no te la quité. Yo estoy enamorado de Selene. Es mi esposa y solo me pertenece a mí. No te la quité. No te la quité. Esra, por favor. Calma, quédate tranquila. No haré nada. Hay alguien ahí. Ayúdame. Cállate. 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 Cállate, por favor. Cállate. Tranquila. Por favor. No tienes que gritar. Solo quiero que hablemos, por favor, Selene. No te haré daño, pero prométeme que no vas a gritar. Por favor. Por favor. No te haré daño, Selene. Solo hablaremos las dos, ¿te acuerdas? No grites. Esra. Selene, perdí el control, perdóname. Fue por los celos. Solo estaba celosa. Sí, es cierto, quise matarte, pero no pasó nada. Esra, perdiste la cabeza. Es verdad, perdí la cabeza. No estoy bien, Selene. No me siento bien. Cartal es lo único importante para mí en este mundo. Ahora lo entiendes. Sé que estuvo mal. Fue un error. Él no me ama, lo sé. Solo te ama a ti. No sabes cómo me cuesta aceptarlo. Pero lo acepto. Lo acepto. Puedo vivir con eso. Me acostumbraré. Lamento no haber pensado en tu hijo. Es un niño inocente y casi lo dejó sin madre. Le habría arruinado la vida a un niño. Yo soy una persona horrible. No lo habría podido superar. Tuve que mentirte. Nunca estuve embarazada. Esra, tienes que irte, por favor. Me iré. Me iré, pero no me acuses a la policía, por favor. Por favor, no dejes que me atrape la policía, Selene. Escucha. Cartal es tuyo. ¿De acuerdo? Cartal es tuyo. Voy a renunciar a él. Por favor. Es tuyo al fin. Al fin van a poder ser felices los dos, Selene. Ese es el castigo más grande que me pueden dar. Pero no permitas que me metan en prisión. Si me meten en prisión, te juro que moriré. Por favor, no aguantaría un solo día ahí. Es lo único que te pido. Selene, por favor. Selene, no. Hola, con permiso. El doctor me dijo que ya está en condiciones de dar su declaración. Solo van a ser un par de preguntas. Seguro. Señorita, hablaremos en privado. Muy bien. Ahora cuéntenos todo lo que recuerde. Adelante, por favor. El doctor me dijo que ya está en condiciones de dar su declaración. Emre, ¿supiste algo? No, Sadiq. Kartal desapareció. Incluso fui a dar una vuelta por los jardines y nadie lo ha visto en ninguna parte. Pregunté en todos los pisos del hospital y no han visto nada. Nada, nada, nada. Por favor, Kartal, ¿cómo nos haces esto? ¿Dónde te metiste? ¿Intentaste llamarlo otra vez? Por supuesto, Sadiq. Lo llamé mil veces. Puede que ahora conteste. Bueno, intentémoslo. Kartal, no le hagas esto a mi hermana. Toda esta historia terminará con una bala. Solo una bala. Mi pasado y mi futuro van a estar condicionados solo por una bala. Increíble. Si crees que esto te va a liberar, estás equivocado. Eres mi hijo, aunque no quieras. Si en algo erré, no fue con intención. Hice lo que pude por darte una vida digna. Creí que amándote el pasado no importaría. Mustafa confió en que sería un buen padre para ti. Cállate, no mientas más. ¡Es cierto! Sigue averiguando y verás que es verdad. Mustafa me miró a los ojos y me pidió que cuidara a su hijo. ¡Eso no es verdad! ¡Es la verdad! Morirás mientras te haces la víctima. No tienes dignidad. Kartal. Te lo ruego, no me dispares. Kartal, no me mates. No quiero morir. Marta. ¿Qué pasa? Tartal. Se lo ruego, no me mate. Ya tengo que irnos. No quiero morir. Tartal. No quiero morir. No quiero morir. No quiero morir. No quiero morir. ¡Suscríbete al canal! ¡Selín, Osmán y yo nos iremos lejos de aquí! ¡Y fin de la historia! Para mí, desde hoy, Aziz Alcán está muerto. No vengas a buscarnos jamás. ¡Suscríbete al canal! ¡Aziz! 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 ¡¿Quién está ahí?! ¡Aziz! 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 No sé qué hacer en este tipo de situaciones. Sadik. Ah, tú sube. Yo voy a hacer un par de llamadas para agotar las posibilidades. Claro, nos vemos. No sé qué hacer. No sé qué hacer. Te escucho. Veinticinco años. Durante veinticinco años caminé pacientemente con una bala en mi bolsillo. Esperé el momento correcto. Hoy terminó esa historia. La bala llegó hasta su destino. ¿Y qué vas a hacer ahora? Ahora que Asís murió, el pobre Cartal cargará con la culpa. Dos pájaros de un tiro. Justo como lo planeamos. Escucha, todos piensan que estoy en Francia, así que me mantendré bajo perfil por un tiempo. Tú tienes que ir a la estación de policía y así me mantendrás al tanto de la situación. Quiero que me cuentes todos los avances del caso. Esa es tu tarea. Está bien. Nos vemos. Te llamo luego. Herida física por arma. Hay mucha pérdida de sangre. Está en estado crítico. Debe tener una hemorragia interna. Código azul. Debe tener una hemorragia interna. 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 Eso no es lo que hay. Manos arriba. ¡Obedece! Hora de pagar tus deudas, Mostafa. Pensé que eras honorable, Aziz. Hablas de honor. ¿Cuándo planeabas delatarnos? Yo ni siquiera delataría a mi enemigo. Soy cualquier cosa menos cobarde. ¿Y meterme frente a mi hijo es honorable? Llévalo afuera. Tu padre era un buen hombre. Ahora te reunirás con él en el otro mundo. Yo no hice nada, Aziz. Tú eres quien... No pierda el tiempo hablando con él, señor. Déjeme matarlo. No te precipites, Osman. Después de mí, tú eres el siguiente. ¿O crees que Aziz te dejará vivir? Dejarás este mundo provocándome, Mostafa. Cartal será huérfano. Cuando muera, no tendrá a nadie. Estará realmente solo. Aziz. Por favor, protégelo. ¡Papá! 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 Ningún secreto se va a la tumba eternamente. El niño crecerá y regresará para vengarse. Eso no es seguro. Vete antes del amanecer. Yo me quedaré con él. Yo mismo lo criaré. Veremos si se parece más a mí o a su padre. Si es honorable como yo, podrá hacerme responsable por lo que hice. Pero, si es un traidor como su padre, entonces me encargaré de él. El ritmo cardíaco está bajando. Doctor, los latidos están más débiles. Es una situación código azul. Selin, ¿en serio estás bien? ¿Necesitas algo? No, hermano. Estoy bien. Tranquilo. Es que no pensé que te darían el alta y no te traje más ropa y ahora vas a pasar frío. No te preocupes. Voy a estar bien. Como tú digas. Me encargaré del papeleo y vendré por ti, ¿te acuerdo? Hermano, no he sabido nada de Cartal. ¿Ah? ¿No le avisaste que me dejaron ir? No pude hacerlo. ¿Por qué? ¿Acaso le pasó algo malo? No, no. Tranquila, hermana. No es nada malo. Supongo que debe estar tomando aire o quizás estaba agotado y se fue a descansar a alguna parte. ¿A dónde? Te juro que lo buscamos. Tampoco contesta el teléfono. Por eso creemos que fue a descansar un rato. No te preocupes, volverá en cualquier momento. Deja que haga esto y nos vamos, ¿de acuerdo? ¿Qué crees que estás haciendo? Emre. ¿Cómo se te ocurre venir aquí? ¿A quién estabas buscando? Solo quería hablar con Selin. ¿Qué tiene de malo? ¿De verdad? ¿Por eso te ocultaste cuando nos diste a Milla Zadik? ¿Querías terminar lo que empezaste con el incendio? Le pedí disculpas. Espera. ¿En serio fuiste tú? Tú empezaste el incendio. ¿Qué te importa? Solo quería que habláramos. Fue un accidente. No te atrevas a jugar conmigo. La intentaste matar y ahora estás aquí. ¿No escuchaste lo que dije? Yo no intenté matar a nadie, Emre. Te digo que fue un accidente. ¡Un accidente! Espera. Aún no termino contigo. Lo siento, pero no tengo tiempo. ¿Por qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Tienes más planes? ¿Tienes que llevar a cabo tu venganza? No hables tonterías. ¿Ah? ¿Qué vas a hacer? Kartal ya no es el mismo de antes. No podrás atarlo a ti como una mascota. Déjame ir, Emre. Espera. Me escucharás primero. Métetelo en la cabeza y luego podrás irte. Su matrimonio terminó, Ezra. No insistas más. Entiende que él no te ama. Nunca te amó. ¿No te das cuenta? ¿Qué considerado eres? No lo habrías sospechado. No puedo creer que Kartal no me ame de verdad. Gracias por iluminarme. Lo tengo muy claro. Kartal nunca me ha amado. Sé que Kartal nunca me amó y nunca me amará, pero yo sí lo amo. Estás realmente desquiciada. Esto es una obsesión, no es amor. Tienen que haber sacrificios de ambos. Yo ya sacrifiqué todo lo que tengo. Debió ser suficiente. Estás hiriendo a gente inocente, Ezra. Todo gracias a tu locura. Estás loca. ¿Por qué no dejan a Kartal en paz? Tu papá por un lado y tú por el otro. Ambos arruinaron su vida. Ezra, basta. Fue suficiente. Olvídate de Kartal. Déjalo hacer su vida. Hazlo si de verdad lo amas. Si sigues con esto, terminarás matándolo. Déjalo ir. Debo hacer una llamada. No puedes. Le avisaré a mi abogado. Danos su número, lo llamaremos. ¿Aló? Sí, te escucho. ¿Qué? ¿Quién fue el que disparó? ¿Dónde está ahora? Está bien, voy en camino. Está bien. Mamá, te lo ruego, no me hagas esto. Burzu, por favor. Nos llevaremos tus cosas. Fin de la discusión. No voy a dejar solo a papá en casa. Estará bien, es un adulto. Tú te irás conmigo. Los padres que no se llevan bien deben separarse. Es lo más sano. Es lo más sano para todos. No, no es así. No puedo tenerlo lejos, mamá. ¿Qué fue lo que hizo? Fue tan terrible para que hagas esto. Burzu, no te concierne. Además, si quieres, hablemos con calma. Es mi papá, ¿cierto? Contéstalo. Hazlo, mamá. Aún pueden arreglar las cosas. Burzu, por favor. Si quieres, yo contesto. Hija, basta. Respétame, soy tu madre. Entonces, actúa como madre. ¿Por qué nos haces esto? Contesta el teléfono, Uma. ¡Contéstalo! Sí, tío. Mert, ¿dónde estás? En casa. ¿Qué pasó? Te contaré algo importante. ¿Acaso papá decidió darle toda la empresa a Osman esta vez? Es algo serio. No es momento de hacer bromas. Está bien, tío. No te enojes. Te escucho. Me enteré que a tu papá le dispararon. ¿Qué? Burzu. No voy a irme. No voy a irme. No voy a dejar a mi papá solo y tú te quedarás con nosotros, mamá. Burzu, por favor, entienda. Eres tú quien lo entiende. Lo entenderás cuando crezcas y te pondrás en mi lugar. Créeme, hija. Si hubiera otra solución ya lo habríamos intentado. ¡Basta! No te vayas. Te lo ruego, mamá. No nos separes. Por favor, yo no quiero irme. Burzu, entiéndelo. Por favor, hija. Entiende que es lo mejor para ti. Por favor. No. No me iré contigo. No voy a irme. Me quedaré con papá. ¡Tía! ¿Mert? ¿Qué está pasando? ¡Tía! ¡Tía! ¡Mert! ¿Por qué gritas? ¿Mert? ¿Qué pasó, Mert? ¿Por qué estás gritando? ¿Qué pasó? A mi papá. ¿Qué le pasó a mi hermano? A mi papá le dispararon. ¿Qué? Mert. No es una broma, ¿verdad? ¿Quién te lo dijo? Es cierto. Hakán acaba de llamarme. Va en camino al hospital. Mamá, mi tío está muerto. ¡Ay! ¡Señora Cis! ¿Quién le hizo esto? ¿Por qué? Mert. ¿Te dijo quién le hizo esto a mi hermano? ¿Quién podría haberle hecho algo así? No lo sé. No lo sé. Señora Uma, vayamos al hospital. Ahora le traeré su bolso. Mert, no la dejes sola. Urzu, espera. Te quedarás con mi madre. Yo te aviso. Quiero ir con ellos. Te mantendrán al tanto de todo. Nosotras los esperaremos. Mamá, te llamaré. Al señor Asís. Señor Cartag, veremos cómo solucionar este problema. No testifique antes, por favor. Busque a Emre. A mi amigo Emre. Claro, lo llamaré, pero no testifique. Emre, tengo que ir a dejar estos papeles abajo en recepción. Volveré en un momento, ¿bien? Claro, yo estaré aquí. ¿Qué haces de pie? No deberías salir. ¿Por qué no descansas? Emre, estoy bien. ¿Nos iremos luego? Sí, claro. Solo falta que tu hermano termine con el papeleo. Cartag nunca apareció. Emre, creo que sabes dónde está. No tengo idea. ¿Qué hay de Asís? Ya debes saber sobre lo nuestro. Esra debió contarle. No quiero pensar en lo que hará. Selin, todo va a estar bien, no te preocupes. Emre, algo malo le pasó a Cartag, ¿no? Voy a contestar. ¿Aló? ¿Qué? ¿Y cómo pasó eso? Emre, ¿qué pasó? Sí, está bien. Emre, dime ahora. Cartag. Le disparó a Asís. ¿Qué? ¿Por qué le disparaste? Yo no le disparé. ¿Quién disparó? No pude verlo. Solo estaban ustedes en esa bodega. Quizás había alguien escondido, no lo sé. ¿Qué estaban haciendo ahí? Solo hablábamos. ¿Y de qué estaban hablando? Algo que debíamos hablar en privado. ¿Por qué? Era necesario. Podrías pasar tu vida en prisión. Lo tienes claro, ¿no? Si quieres una oportunidad, tendrás que hablar con nosotros. Lo tengo claro, pero ya les dije lo que pasó. Yo no le disparé a Asís Alcán. Hablábamos. Y luego ambos escuchamos un disparo. Y Asís cayó herido. Entiende esto. Tus huellas están en el arma de la escena del crimen. Encontramos balas en el suelo. Y no había nadie más en ese lugar excepto ustedes dos. Así que alguien le disparó. ¿Quién fue? Sigue inventando historias si quieres. Tú saldrás perjudicado. No invento ninguna historia. La bala de Asís no salió de mi arma. Se dará cuenta cuando la examine. Ya veremos. Explícame entonces qué hacías ahí con un arma. No tenía otra opción. Debo hablar con mi abogado. En un momento. Todo a su tiempo. Escuche. No fui yo quien le disparó a Asís Alcán. No lo negaría si lo hubiera hecho. Pero yo no lo hice. Tiene que haber alguna prueba. Espero que hayan. Antes de firmar la declaración. Piénsalo de nuevo. Señor Sequín. Cuéntanos. Trajeron al señor Cartal. ¿Dónde? Está adentro. Quiero verlo. No dejarán que hable con él, señora. Te dije que quiero verlo. Celín. Déjame. Calma. Muy pronto lo veremos. Aún no puedo hablar con él, pero hasta ahora no hay muchas esperanzas. ¿Cómo es eso? Lo encontraron en la escena del crimen con un arma. Y la persona a la que le disparó podría morir. Cartal no le disparó. Cartal no lo hizo. Imposible. Esa es la información que recibimos. Lo siento. Estoy esperando que me llamen para hablar con él. Les contaré los detalles luego de que lo haga. Con permiso. ¿Qué le dijiste? Siempre te pedí que no le dijeras nada. Cartal. Cartal ahora está en peligro por tu culpa. Celín. Déjame. La única culpable soy yo por haber mentido en un comienzo. Todo esto es mi culpa. Por favor, no tu culpa. Todo esto es mi culpa. Lo arruiné todo por mentir. Celín. Cartal irá a prisión. ¿Qué fue lo que hice? Tú no eres la culpable. Supimos que Asís mató al padre de Cartal. Fue por eso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!